Ay mamá, todo el tiempo dice que la vida es desigual Tiene que saber que no es así, que la vida es un hermosura Tiene que adivinar todo aquel, que no hay que estar solita tan mal Tiene que saber que no es así, que la vida no hay que estar sola Siempre hay aquí, ay, no hay que llorar Que la vida es su carnaval, te va a ver o vivir cantando No hay que llorar, que la vida es su carnaval Y la pena se va a encantar No hay que llorar, que la vida es su carnaval Que la vida es su carnaval, te va a ver o vivir cantando Oh, 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 ah, no hay que ignorar, delante su cannaval, y la pena se va cantando. Oh, 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 oh. Todo aquel que dice que la vida siempre fue Tienes que saber que no es así, que están solidos en los manos Y todo pasa, todo va bien, pero nunca va a cambiar Tienes que saber que no es así, que el más tiempo va a matar Y nunca va a cambiar No hay que llorar, de la vida es un carnaval No hay que llorar, de la vida es un carnaval Y la pena se va a cantar No hay que llorar, de la vida es un carnaval No hay que llorar, de la vida es un carnaval Y la pena se va a cantar No hay que llorar, de la vida es un carnaval No mire sin nada más, no hay que llorar No podemos cantar, no hay nada más Ahí sí que oírme cantando No hay nada más, no hay que llorar No hay nada más, no hay que llorar No hay nada más, no hay que llorar No se está conmigo ¡Calla! ¡Y nos toquemos bien! ¡Vamos 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 bien!